En un momento histórico, viene por primera vez una vicepresidenta, el cargo de más alta jerarquía, digamos, que ha llegado acá a la ciudad, todos contentos, esperando que esto sea una fiesta, y esperando un momento para recibirla, sí. En este espacio en particular, ¿qué es lo que van a hacer funcionar? Bueno, en este es un centro de capacitación, se llama Núcleo de Inclusión o Innovación de Oportunidades, es todo para potenciar y capacitación y socializar para que el barrio se potencie, ¿no? ¿El espacio ya está funcionando? Está empezando a funcionar, tiene, por ejemplo, la sala de costura completa, electricidad ya preparada para iniciarse, está esperando la inauguración, no más para comenzar. En particular, entre lo que sucedía antes y lo que empieza a ocurrir ahora producto de este espacio, ¿qué me puede decir? Bueno, mira, antes estaba el sector de la derecha solamente, donde dice Centro Comunitario de Hermana Cecilia, sin la parte de... ¿cómo anda, muchachos? Sin la parte de al lado que son los baños, ¿no? Unos baños, digamos, mucho más modestos. Entonces, una remodelación completa de ese local y junto al otro, integrarlo junto al otro. Y acá antes se hacía el ropero comunitario, también se daba talleres de labores, de entretenimiento, pero esto es más profundo, ¿verdad? Vamos a tratar de trabajar realmente en la inclusión y capacitación de las personas para potenciar el barrio y entre ellos conseguir trabajo, ¿no? Entiendo que también había una obra importante en cuanto a cloacas, sañamiento. Sí, bueno, el plan Habitat comprendía... Todo este sector, había un sector que no tenía cloacas. Urinarrein tenía alrededor de un 70% de cloacas. O tal vez un 65%. Bueno, ahora vamos a quedar en el 95% con esta obra porque comprende, ya está terminada la obra de cloacas, ¿no? Falta la red interna en un sector, el sector que está a mis espaldas. Falta la red interna, que son unas 60 viviendas, solamente falta muy poco. Y con una inversión, ya que es con la red interna, una inversión de alrededor de 50.000 pesos por familia, ¿no? O sea, una inversión muy importante.